San Pedri histórico. Tras la finalización del campeonato chileno de primera división, Fernando San Pedri se convirtió en el primer jugador en ser el tetra goleador del fútbol chileno, al proclamarse pichichi de esta edición con 17 tantos. Además, está cada vez más cerca de ser el goleador histórico de los cruzados. ¿Creen que lo logrará la próxima temporada?